Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa a Montgomery al día y como de costumbre, su portavoz Lorna Virgili. Bueno, muy buenas tardes y en el día de hoy tenemos acá en nuestros estudios un invitado muy especial. De hecho, nos acompaña el concejal de acá, del condado de Montgomery, George Leventhal, quien lleva más de 11 años ya prácticamente sirviendo a nuestra comunidad en el consejo de este condado. Muy buenas tardes, George. Acércate un poquitito, yo no muerto, te prometo, acá de cerca. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Trabajando duro para la población del condado. Así es, el concejal Leventhal es un miembro que no es hispano dentro de nuestro consejo, pero habla el español y lo habla, pero requete bien, lo habla muy bien. Así que muchísimas gracias por estar acá en el día de hoy. Y vamos a estar conversando, fíjense ustedes, de una iniciativa coordinada que estamos llevando a cabo en el condado, que tiene que ver, quizás ustedes lo han visto ahí en algunas intersecciones de las calles de nuestro condado, personas que están pidiendo limosnas, que están quizás mendigando. Y bueno, en el condado nos estamos organizando precisamente, no solamente para educar a nuestros residentes respecto a este tema en particular, pero sino también para hacer una campaña conjunta donde coordinadamente podamos ayudar a estas personas y ayudarlas de verdad. Exacto. Oigo mucho de mis constituyentes que el problema de personas mendigando en la calle está creciendo. Y también es muy triste que en la primavera un mendigo murió cuando fue atropellado por un vehículo aquí en Wheaton. Y por eso el ejecutivo del condado, Ike Leggett y yo, anunció recientemente, el mes pasado, que queremos para nuestros residentes dar dinero para ayudar a personas indigentes, pero no dar directamente en la calle. Pues ahora los residentes pueden enviar la palabra SHARE, S-H-A-R-E, al número 80077 en sus teléfonos móviles. Y este dinero va a ayudar organizaciones como Caridades Católicas y otros que ayudan personas indigentes. Esto es una manera mucho mejor para ayudar con certeza, mucho mejor que da dinero en la calle. Claro, sí. Sí, lo que pasa, la situación que tenemos en el condado, bueno, ustedes lo han visto. Si ustedes conducen, qué sé yo, por las zonas de ahí mismo la Randolph con la Avenida Georgia, la Beers Mill con la Randolph también, hay varias zonas. Y esas son las que yo conozco porque son las que transito yo por donde manejo rutinariamente. Pero siempre hay una persona que están, ustedes los conocen, están con los carteles, con los letreros y que piden ayuda, que se han quedado sin viviendas. Algunas veces dicen, a veces dicen que son veteranos de guerra, a veces dicen que tienen miembros de la familia, que dependen de ellos, que se han quedado sin trabajo, que han perdido su empleo. O sea, que ellos tienen sus carteles y están pidiendo en nuestras calles, en nuestra comunidad. No es que el condado no quiera que las personas pidan, no es eso, ¿verdad? Exacto. Porque aquí en el condado de Montgomery tenemos recursos para ayudar, pero los clientes tienen que pedir. Y si hay una persona... Votar la ayuda, claro. Pedir ayuda. Si hay una persona afuera, queremos para esta persona entrar y pedir ayuda. Y el condado pueden ayudar si son residentes del condado. Pero una persona que está día, después día, después día, mendigando, 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 claro, este dinero no está ayudando y mejorando la situación de este cliente. Sí, claro. Se trata de mejorar la calidad de vida de estas personas. Como oyen, el concejal le llama clientes porque una vez que entran en el sistema a recibir los servicios, que los recursos son existentes, pues ya se convierten básicamente en clientes de las entidades que lo ayudan, ya sean el mismo condado de Montgomery a través del Departamento de Salud o que sean entidades sin fines de lucro que se especializan en el tema de asistir a las personas desamparadas. Uno de los temas es, de cierto, como dices tú, hay temporadas donde obviamente se ven más estas personas pidiendo limosnas en las calles. Se estima, de hecho, que muchos vienen temporal y que es como que hasta una forma profesional de trabajo, que lo hacen ya de manera profesional, le dicen a veces. ¿Qué crees de esto, George? La realidad es que no sabemos mucho de las condiciones de la vida de estas personas. Y claro que las condiciones de la vida no son iguales sobre todo, pero la información que tenemos sugiere que hay muchas personas en esta situación que usan drogas, quien toma demasiado alcohol y este dinero que usted da a ellos, usted no sabe cómo ellos van a usar. Y en muchas situaciones ellos van a continuar sus hábitos malos detrimentos para ellos. Y en la mayoría de estas situaciones, ellos no pueden tomar decisiones en sus propios mejores intereses. Y pues queremos para estos clientes entran de afuera y pedir ayuda del gobierno o de las organizaciones que tienen capacidad de mejorar sus condiciones, pero solamente un dólar, diez dólares, cinco dólares. Si usted busca en sus pantalones y da un poco de efectivo, claro que no mejora condiciones de la vida de ellos. Claro. Es muy difícil a veces, ¿no? Porque cuando nosotros estamos conduciendo, yo por ejemplo, acá, especialmente los domingos en la mañana, cuando yo voy rumbo a la iglesia, hay un señor que es hondureño, porque ya lo conozco, que se para en la intersección justa de la avenida Georgia con la avenida Randolph. Y es un muchacho que sus piernas están mutiladas, o sea, que él tiene prótesis en sus piernas. Y él está parado ahí pidiendo dinero. Y yo voy camino a la iglesia. ¿Te imaginas lo difícil que se me hace ignorarlo? Porque bueno, imagínate, si voy camino a la iglesia, ¿cómo no voy a asistir a este pobre ser que está en una esquina mendigando? Y pues siempre bajo la ventana. Y eso, lo que tú dices, busco lo que tengo, abro mi cartera, a veces le doy eso, cinco dólares, a veces le doy siete dólares, lo que sea. ¿Cómo le decimos a nuestra población, sobre todo a nuestra población hispanoparlante, que muchas veces de donde venimos estamos acostumbrados a asistir a las personas así? ¿Cómo le decimos, mira, mejor no le des esos cinco dólares a este individuo, a esta mujer o a este hombre que está pidiendo. Mejor vamos a colaborar juntos para que el impacto sea más grande en la vida de esas personas. ¿Cómo hacemos eso? Y después, ¿cómo se van a dirigir los fondos para que ellos reciban la asistencia que necesiten? Espero que mis constituentes tienen confianza en organizaciones como Caridad Católica, quien ayudan a estas personas indigentes todos los días. Y el director de Caridad Católica, el padre John Ensler, está en acuerdo conmigo y con el ejecutivo del condado que da un poco dinero a un cliente como el hombre que usted mencionó. De veras, no ayuda a esta persona. Claro. Y es mucho mejor de apoyar una estructura de mejorar las condiciones para todas estas personas. Y yo no puedo garantizar en alguna situación específica que este cliente va a recibir ayuda. Porque en muchas situaciones, estos clientes no aceptan ayuda. O se van, se van de la jurisdicción también. Exacto. Vienen temporalmente. Exacto. Y pues es una pregunta de la sociedad si es una cosa positiva tener mendigos en todas las calles, en todas las intersecciones, no es. Es un problema para la calidad de la vida de nosotros. Y también para los clientes, no es una buena manera de apoyar su propia familia. Exacto. Exacto. O recibir recursos. Pues es mal para el cliente. Para ellos mismos. Para ellos mismos. Y es mal para la sociedad. Es mejor apoyar a organizaciones que ayudan con certitud. Que usted sabe que el dinero ya, claro que está ayudando personas y usted puede tener confianza en las maneras en que el dinero está usando. Y que se va a llevar a cabo. La pregunta clave acá, porque a lo mejor la persona que nos está viendo y escuchando se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no los recogen? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Es legal o es ilegal? El mendigar. La ley permite que las personas. Es legal. Es protegiendo abajo de la Constitución. Exacto. O sea que la legalidad, el término legal es básicamente que sí, que es permitible. Las personas que estén en alguna esquina, pues solicitando ayuda a través de limosneando o mendigando, es legal. Por lo tanto, pueden permanecer donde están. Y los cortes ya decidió, en algunos casos, el estado de Michigan tentó de hacer ilegal mendigar. Y el corto habló que no, es una libertad garantizada abajo de la Constitución. Exacto. Pues es muy difícil para una legislatura o gobierno del condado. No permite, pero estamos teniendo un discurso, un diálogo con el público. ¿Qué es la manera más eficiente, la manera garantizada de tener resultados? Y es apoyar a estas organizaciones de enviar la palabra SHARE, S-H-A-R-A, a 80077 en su teléfono móvil. Y es una manera mucho mejor de ayudar a personas, porque yo sé que muchas personas... Si yo mando ese número, ese mensaje de texto, el mensajito de texto lo envío, automáticamente estoy haciendo una donación de 5 dólares, ¿correcto? Exacto. Está depositando en la Fundación de Comunidad y la Fundación de Comunidad distribuye a organizaciones como Caridades Católicas y otros. Todos los días están dando comida, viviendas, ropas y todas las maneras de apoyar a personas indigentes en nuestra comunidad. Exactamente. Ok. Entonces, ustedes quizás se están preguntando, bueno, ¿y por qué razón ahora el condado de Montgomery quiere que nosotros no le demos limosna a las personas que están mendigando nuestras calles? Entonces, usted todavía tiene la libertad, obviamente, de hacer lo que desee. Exacto. Si usted ve a una persona que usted piensa y estima que tiene necesidad, y a usted le parece que usted dándole los 5 dólares le va a ayudar a la persona en ese día, no le estamos diciendo que no lo hagan. Eso no es lo que se le está diciendo acá. Lo que se está diciendo acá es que el condado de Montgomery, tras la muerte de una señora, que era muy conocida ya por mendigar en varias esquinas de esta comunidad, ella estaba parada en una intersección, un vehículo perdió control y desafortunadamente la atropelló, la señora falleció. En muchas ocasiones, estas personas están paradas en lo que es el medio de las intersecciones, en esa acera que hay dividiendo las calles, y eso distrae algunas veces a los conductores, los distrae, y entonces, básicamente, hemos tenido este tipo de incidente donde han sido fatales. Por lo tanto, el condado está yendo en una dirección de, más o menos, organizar la asistencia directa a estas personas. Una vez más, usted quiere dar su limosna, no le estamos diciendo que no lo haga, ¿verdad, concejal? Simplemente que sería mejor la asistencia a través de este proceso que se está llevando, que es coordinado, para ofrecerle servicios verdaderos a estas personas necesitadas, porque después de todo, son personas necesitadas. Exacto, exacto. Y también, al mismo tiempo, el condado está montando una otra campaña para identificar los clientes que necesitan ayuda. Con vivienda. Personas sin hogar, ¿ok? En noviembre, en la primera semana de noviembre, más de 200 voluntarios vamos a buscar en toda comunidad, personas sin hogar, y hacer preguntas para saber las condiciones de su vida. Y ellos que son más vulnerables vamos a hacer un proceso que ellos pueden mover en viviendas permanentes. Y la campaña está llamada 100,000 viviendas, 100,000 sobre todo el país. Aquí en el condado de Montgomery queremos buscar tal vez 300 o 400 viviendas para ayudar a personas sin hogar a tomar al fin de su condición sin hogar. Exacto. Y permanentemente vivir en un apartamiento estable, estabilizado y permanente. La pregunta es, ¿esto va a ser la campaña de 100,000 viviendas? Como mencionaba el concejal, es una campaña que se lleva a nivel nacional acá en los Estados Unidos. El condado de Montgomery se ha sumado y ya tienen 200 voluntarios. ¿Necesitan más voluntarios? Más, mucho más. Hacen falta más porque lo que se va a hacer es... Especialmente voluntarios que pueden hablar español. Español, porque lo que se va a hacer es que se va a salir esa primera semana del mes de noviembre en horarios inclusive de la madrugada también, porque esos son los horarios que muchos de ellos están alojados. Muy temprano de la mañana, porque cuando usted ve a una persona que habla que no tiene hogar, pero es 11 de la mañana o mediodía, de veras no sabe si esta persona está hablando en verdad. Pues puede ser pidiendo simpatía, pidiendo dinero, pero a cuatro y media de la mañana, muy temprano de la mañana, claro, si usted ve a una persona en el baño de McDonald's, claro que esta persona no tiene otro lugar para descansar, para seguir. Donde refugiarse. Exacto. Este conteo va a ser durante esos horarios de la madrugada a la mañana temprano para identificar las personas que están durmiendo en las calles de nuestro condado, las personas que están desamparadas y la meta es identificarlas para después posteriormente proveerle los recursos, los servicios existentes donde ellos se puedan transitar quizás a un albergue y eventualmente puedan tener vivienda permanente. Y a la misma vez ofrecerle algunos servicios que puedan necesitar de salud, ya sea salud física o salud mental también. Exacto. Quiero mucho para la audiencia entender que nuestro condado es muy consciente. Tenemos una simpatía, un corazón grande y nosotros ayudamos muchas personas aquí en el condado. Esta campaña para mendigos callejeros no es un esfuerzo de maltratar a las personas. Claro que queremos ayudar, pero queremos ayudar en una manera eficiente, una manera quien va a recibir resultados verdaderos. Exactamente. O sea, que es una forma coordinada, una iniciativa educacional básicamente. Concejal, una pregunta. Si yo veo a alguien parado en una esquina en el día de hoy, hay cosas que podemos hacer. La primera es compartir, dar una donación tan pequeña como de cinco dólares para hacer esa donación a lo que es el Community Foundation, que es la fundación de comunidades. Y déjeme decirle qué es esta entidad. Esta es la entidad del área metropolitana de Washington que maneja, de hecho, todas las donaciones que tienen que ver, que tuvieron que ver posterior al 9-11. Todas las personas que hicieron donaciones después del 9-11 para las víctimas y los familiares de las víctimas fallecidas acá en el Pentágono, ellos manejaron ese fondo de 25 millones de dólares. O sea, que estamos hablando de una entidad que está bien forjada dentro de esta comunidad, en el área metropolitana de Washington, y que ya tiene una reputación de llevar a cabo este tipo de campañas. Lo único que usted tiene que hacer es enviar un mensajito de texto desde su teléfono móvil, su celular, poner la palabra SHARE, S-H-A-R-E, y marcar el número 80077. Cierto. Tan fácil como eso. Ese es el primer paso. El segundo paso, concejal, podemos hacer algo, podemos llamar al condado y decir quizás, en tal intersección vi a una persona que pasó esto, que la vi de tal condición, podemos hacer eso o no. Yo no recomiendo que un conductor hable con personas en la calle. Es porque distrae y hace más difícil manejar seguramente. Pues es mejor que no interacte, no inicie un diálogo. Es mejor solamente pagar atención en su coche y manejar con cuidado. Pero después de esta interacción, puede recordar de texto a la palabra SHARE a 80077, no cuando está manejando. No, ya es ilegal. Entró la ley en vigor el primero de octubre. Exacto. Pero estamos encorajando al público a participar en esta campaña. Es un alternativo de dar dinero en la calle. Exactamente. Así que ya lo escucharon. No es el hecho de que usted tenga que decir, acá en tal esquina está una persona X o no. Simplemente, si su corazón se abre y usted verdaderamente quiere ayudar, colaborar con la asistencia de este ser humano de una forma coordinada con los esfuerzos que está llevando a cabo el condado de Montgomery, pues lo único que tiene que hacer es compartir la palabra SHARE, mandando su mensaje de texto al 80077. Y siempre recordándoles que cuando vaya a utilizar el teléfono celular, que usted tiene que estar aparcado, estacionado en algún sitio, porque verdaderamente la ley entró en vigor, donde usted ni siquiera lo puede tocar, la policía le puede parar si tiene el teléfono celular en su mano mientras está conduciendo y la multa es de 83 dólares. Consejal, me permite un momentito porque vamos a pasar a la línea telefónica ahorita. Si quiere, puede escuchar. Tenemos a Julie Ríos Lerón, desde el consejo de allá del condado de Montgomery, que nos trae algunos detalles, alguna información sobre lo que está aconteciendo por allá en el día de hoy. Así que muy buenas tardes. Julie, adelante. Bienvenida. Hola Lorna, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos a ti, al concejal Leventhal, que está allá contigo. Buenas tardes, Julie. Buenas tardes. Quería comentarles que el Comité de Transporte, Infraestructura, Energía y Medio Ambiente, presidido por el concejal Berner, ha estado revisando el borrador del plan de tránsito de todo el condado. Ya tuvo la primera reunión de cinco. Y si se desarrolla de manera como se está planeando, este sistema va a ser el sistema de tránsito más extenso de todo el país. Más de 10 millones de dólares se están colocando para este proyecto, que es súper crítico, pues porque tenemos, como tú sabes, mucho tráfico en el condado. Hay muchas congestiones y hay que buscar una manera de mejorar este problema, porque la población sigue aumentando. Se calcula que un 21% de incremento de población va a pasar entre este año y el 2040. Entonces, hay que hacer algo al respecto. Y ya se hizo una audiencia pública en dos partes para hablar de este tema. Mucha gente apoya el desarrollo, pero también, por supuesto, hay personas que están preocupadas porque es un cambio grande y hay personas que no piensan utilizar el transporte público y se preocupan cómo van a verse afectados por esto. También tenemos, o sea, hablando de audiencias públicas, tenemos dos audiencias públicas, una a finales de este mes, el 24 de octubre, que es la audiencia pública para discutir el aumento del salario mínimo. Y el 12 y 14 de noviembre tenemos una audiencia pública para los cambios del código de zonificación. Así que si ustedes desean testificar o si quieren venir, bueno, para testificar, llamar al 240-777-7803. Y si desean venir a escuchar lo que está pasando y enterarse más de estos temas, lo pueden hacer aquí al edificio del consejo en la 100 Maryland Avenue en Rockville. Gracias, Julie. Muy buenas tardes por esos informes. Y ya ustedes saben, si están interesados en participar en la audiencia pública relacionada con lo que sería la propuesta del aumento mínimo, del aumento salarial de lo que es el salario mínimo, que es 11.95 lo que quiere el concejal Mark Ehrlich a aumentarlo, ¿verdad? La ley que está proponiendo el concejal Elrich propone 11.50, yo pienso. Y vamos a tener testimonios en este sujeto el día 24 de octubre. El 24 de octubre vamos a tener la audiencia. A la noche. A la noche. A siete y media de la noche. Siete y media de la noche. Muchísimas gracias, Julie. Hasta la próxima semana. Bueno, concejal, continuamos acá con el tema este de las limosnas y los desamparados, etc. Básicamente, el tema que estábamos abordando es cómo vamos a ayudar de una forma organizada a esas personas que están dentro de nuestra comunidad y que están básicamente perebnes, porque también están los que vienen temporales. Quiero decir a la audiencia que yo sé que muchas personas piensan que es su responsabilidad cristiana de dar a estos mendigos. Pero el condado está hablando y muchos pastores también están en acuerdo de nosotros que dar dinero en la calle no será parte de la solución. Es parte del problema. Continúan los hábitos malos que estos clientes están haciendo, incluyendo mendigando en la calle. Es un mal hábito. Sí, claro, porque si ellos están presentes, nosotros paramos y le ayudamos, le damos lo que tengamos, el cambio, el menudo que tengamos en el automóvil, pues obviamente ellos van a continuar estando ahí. Porque para muchos es como un trabajo, es una profesión, es lo que salen a hacer todos los días. Claro que sí. Yo entrevisté a algunos clientes para saber las condiciones de ellos. Y un hombre que estaba viviendo en el albergue para personas sin hogar. Y él me habló aquí en Wheaton, puede recibir más de 100 dólares por día mendigando en la calle. Pues claro que no vamos a parar, no vamos a mejorar sus condiciones si puede recibir tanto dinero. Pero si las personas paran de dar y ellos y los clientes no reciben nada, no va a continuar. Y esta situación peligrosa va a parar también. Exacto, sí, porque aquí hay cierto nivel, hay un nivel elevado de preocupación por el bienestar de ellos mismos. Precisamente tras la muerte del incidente que ocurrió, pues tampoco se quiere que sea una distracción a los conductores y que subsecuentemente ocurran estos incidentes automovilísticos donde alguien pierda la vida, que es innecesario. Así que es de forma organizada lo que el condado está tratando de hacer. Y si usted, si usted quiere colaborar, lo que tiene que hacer es enviar desde su teléfono móvil un mensaje de texto a el número 80077. La palabrita que tiene que poner es la palabra SHARE. S-H-A-R-E es lo que tiene que hacer. Y entonces es una donación automática de 5 dólares, ¿verdad? Exacto. ¿Y esos 5 dólares cómo van a ser? ¿Me lo cargan a mi cuenta de celular? ¿Cómo es? A su tarjeta de crédito o su cuenta de teléfono. A la cuenta de teléfono. Viene cargado directamente a la cuenta de teléfono. Así que si usted se anima y usted es dadivoso y le gusta ayudar a las personas que mendigan en nuestras calles, entonces lo mejor que puede hacer es que cada vez que vea a uno, estaciónense en un parqueo de un centro comercial donde se puede estacionar y cada vez que vea a uno, mande el mensajito de SHARE. ¿Qué te parece si queremos ayudar? Es un impulso. Si usted quiere dar a una persona enfrente de usted, es mejor seguir este impulso, pero text SHARE a 80077. Si usted quiere satisfacer su consciencia y quiere ser generoso, claro que tenemos una población muy generosa y quieren ayudar a estas personas, pero es mejor hacer este texto SHARE a 80077, mejor que dar a una persona en el parque o en la calle. Y básicamente lo que van a hacer es estas entidades sin fines de lucro, o sea, lo que es el Community Foundation, la fundación comunitaria, ellos van a distribuir a las entidades sin fines de lucro como a los católicos, a la caridad católica. Caridades católicas. Las caridades católicas. Coalición del Condado de Montgomery para las Personas sin Hogar, Obras Interfaith, Mesa del Pastor, Maná Centro de Alimentos y otros proveedores de servicios quien tiene una historia de ayuda que no tiene dúvida que está usando este dinero para propuestos beneficios. Exacto. Directamente para ofrecer estos servicios a estas personas en particular. El concejal, me permite un momentito porque es algo que tengo que anunciar. Siempre al final del programa tenemos que hacer un par de anuncios y queremos recordarle a todos los residentes del Condado de Montgomery que el día de mañana, miércoles día 9 de octubre, es el día de caminar hacia el colegio. Así que si usted tiene chicos, chicas en la escuela primaria, quizás la escuela secundaria, pues es el día internacional de caminar al colegio. Y esto se hace para promover precisamente comunidades transitables, seguridad peatonal y un estilo de vida más saludable para nuestros jovencitos y nuestros niños. Así que en el día de mañana, si usted puede, le permite su horario laboral. Le exhortamos que averigüe si la escuela de sus hijos, pues tienen alguna actividad en particular porque el año pasado 47 colegios participaron en el Día Nacional de Caminar hacia el Colegio. Así que eso es día mañana, miércoles 9 de octubre. Y también el 20 de octubre, que es día domingo, resulta ser mi cumpleaños, se celebra el World of Montgomery. Y acá, justo en Wheaton, en el corazón de Wheaton, va a ser en el centro comercial de lo que es el Westfield Plaza, pegadito donde está el JCPenney. Así que si usted conoce el Mall de Wheaton, donde está el JCPenney, ese estacionamiento se va a cerrar y es la celebración de lo que es el mosaico étnico de la diversidad étnica de nuestra comunidad. Y se llama el World of Montgomery, con mucho entretenimiento para la familia y a la misma vez incorporando comidas típicas de muchos de nuestros países representantes en nuestra comunidad. Y también una oportunidad de conmemorar el cumpleaños de Lorna. El cumpleaños de Lorna también. La comunidad vamos a conmemorar. Si te digo dónde voy a estar ese día, pero bueno. Qué bien. Felicidades. Gracias, gracias. Así que ya sabes, les invitamos. Marque el calendario desde ahora. Es el domingo 20 de octubre, comenzando al mediodía. Nos vemos allá en el estacionamiento de JCPenney del Mall de Wheaton. Y bueno, se nos acabó el tiempo, concejal. Le dije que se iba a ir rápido. Gracias. Era un gran placer. Por estar acá en el día de hoy para compartir esta información tamital para las personas desamparadas, indigentes de nuestra comunidad. Ya saben, la palabrita SHARE, S-H-A-R-E, por su teléfono celular al número 80077. Tenga ese numerito en su automóvil, 80077. Cada vez que vea a alguien, comparta. Comparta, haga SHARE y así usted está haciendo la donación directa a quienes van a ser los proveedores de los servicios necesarios. Se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias a usted. Cualquier otra información, siempre visite mongomerycountymd.gov. Muy buenas tardes y hasta la semana próxima.